durante los últimos años he tenido un problema bastante habitual cuando viajaba solo y era bueno a la hora de hacer vídeos o fotos ráfagas etcétera a mí mismo vale hasta ahora la técnica que he estado utilizando ha sido conectar la cámara mediante la aplicación correspondiente en el móvil pues la de canon la de sony como sabéis ahora tengo la sony a 6400 vale y cada marca de cámaras tiene su propia aplicación para conectar la cámara y poder ver la imagen en remoto hacer fotos hacer vídeos etcétera vale problema de estas aplicaciones que la mayoría de ellas funcionan bastante mal o dejan bastante que desear sobre todo cuando estás en el exterior porque se conectan mediante wifi y la conexión suele ser bastante lenta o suele tener bastante delay bastante en la vale entonces cuando te alejas un poco si yo estoy haciendo una ráfaga o un plano de vídeo cuando me alejo pues a más de cinco metros seis metros la conexión se empieza a perder entonces esto era algo que me ponía bastante nervioso y que me llevó a buscar pues una solución y bueno hoy os traigo una vale por si os interesa o estabais buscando también la misma solución porque la aplicación os pone los nervios pues aquí os traigo una que es la que he encontrado y de momento me funciona bastante bien y estoy bastante contento con ella y es esto de aquí vale que ya lo veis que es bastante pequeñito es casi como un llavero o al menos lo puedes llevar como un llavero y es un mando infrarrojos vale como el de la tele como el de cualquier cosa simplemente pues esto emite una señal a la cámara la mayoría de cámaras hoy en día tienen un sensor infrarrojos también así que simplemente tú le das al botón para hacer una foto para hacer una ráfaga o para activar el temporizador en este caso vale porque como veis este mando tiene tres botones el primero de ellos es para single shot que es una sola toma el segundo es para activar el temporizador durante dos segundos y el tercero y esto es lo que lo diferencia del resto de mandos infrarrojos es que tiene un botón para activar o detener la grabación de vídeo de este mando de sony hay dos versiones uno es este con estos tres botones y hay otra que no tiene ese botón de vídeo de todas maneras yo elegí este porque bueno es evidente no yo me dedico mucho más al vídeo que a la foto pero aún así la diferencia de precio es de dos euros vale o sea este me costó siete euros y el que sólo tiene los dos botones para hacer fotos cuesta cinco euros entonces yo creo que bueno casi a todo el mundo le va a interesar más el de siete euros porque por dos euros aunque no estés muy acostumbrado o no suelas hacer vídeo pues por dos euros más ya lo tienes por si lo tienes que usar alguna vez vale tiene una distancia de 10 metros vale que esto lo he podido comprobar y realmente funciona bastante bien vale a los 9 10 metros quizá 11 pues ya empieza a fallar un poco pero es normal o sea da lo que promete y por siete euros creo que está bastante bien y me agobia mucho menos que usar la aplicación porque es algo que realmente me ponía nervioso el darle al botón y ver que no disparaba o que no iniciaba el vídeo y con esto es realmente instantáneo seguramente estéis viendo algunas imágenes de prueba y la verdad es que funciona súper bien para el precio que tiene no es original de sony ni nada de esto de hecho todas las cámaras tienen uno vale hay disparadores de canon hay disparadores de nikon y yo creo que es un accesorio bastante útil bastante barato vale y que nos puede solucionar un montón de problemas porque realmente a mí me ponía muy nervioso también puede servir para para ti por ejemplo fotógrafo que nunca sales en la foto o tienes que estar poniendo el temporizador pues con esto ya no hay ningún problema tenéis el enlace de compra por supuesto en la descripción vale os dejo las dos versiones por si queréis bueno solo foto o si queréis añadir el botón de vídeo ya os digo que la diferencia de precio son dos euros vale también os dejo una versión para nikon y una versión para canon pero creo que es algo súper súper útil lo único que le falta pues evidentemente una pantallita no como tiene la aplicación para ver en tiempo real lo que estás encuadrando lo que lo que estás grabando no pero bueno en fin tampoco se puede tener todo y sinceramente prefiero tener este mando que en cualquier momento o sea no tienes que activar nada en la cámara cada vez que la enciende sino que simplemente tienes que activar un ajuste una vez en la cámara sony y ya está y ya estará activado siempre así que bueno estoy bastante contento con él os lo recomiendo sabéis que tenéis el enlace ahí y yo no tengo nada más que decir os dejo por aquí un vídeo recomendado no sé cuál os estaré dejando realmente seguramente algo relacionado con la cámara puede ser que algún viaje no lo sé y por aquí seguramente esté apareciendo una foto mía para que os suscribáis al canal si es que habéis llegado a este vídeo por casualidad y no me conocíais pues que sepáis que es totalmente gratis de momento por tiempo limitado y no tengo nada más que decir me voy porque estoy súper ocupado haciendo un montón de cosas encerrado en mi puta casa espero que os vaya bien y nos vemos la semana que viene hasta luego